Cuidado, Colombia regresó a la violencia en los años 90. Ni siquiera las denuncias de los gobernadores son atendidas. Urgente llamado senadora Paloma Valencia. Hay figuras de la política como está sucediendo en el Cauca, en el Huila y en el Caquetá, donde incluso se toman las vías, donde hay retémulos, donde la gente está obligada a ir a pagar extorsiones y donde los colombianos empezamos a recordar nuevamente lo que fue la época de la violencia en los 90. Y lo más doloroso es que en estos mismos micrófonos con usted le advertimos al país lo que estaba pasando en el sur del Meta desde hace seis o siete meses y que ese territorio que estaban ganando las disidencias de Iván Mordisco no solamente crecía en secuestros, en extorsiones y todos los demás vagabunderías que hemos denunciado, también crecía en su intimidación hacia los ciudadanos, obligándolos a asistir a reuniones, intimidando presidentes de junta. Las condiciones electorales están cada vez más enrarecidas, circulan pampletos amenazantes para todos los partidos de oposición, circulan además amenazas y empieza ya uno a sentir que muchos candidatos sienten que no se pueden ir con los partidos de oposición, en especial con el Centro Democrático, porque su propia vida corre peligro. Creo que el gobierno va a tener que reaccionar porque el problema de la inseguridad se está tomando el país, pero sobre todo cuando uno mira cuáles son las gestiones en el Congreso solamente estamos viendo leyes con las que se les promete impunidad, se les habla de representación política y están destruyendo los cimientos de la democracia. Es triste porque hace 30 años vivíamos esta problemática, vivíamos, la gente no podía salir, los alcaldes no podían despachar desde su territorio, tenían que venir a despachar desde Florencia, muchos desde Bogotá. Era caótica la situación del Caquetá en estos hace 30, 25 años. Habíamos mejorado mucho, pero hoy las cosas están como hace 30 años. Gracias.